¡Suscríbete al canal! Espero que muchos no lo están y estamos a punto de llegar a los 60.000 subs, espero me apoyen compartiendo el video y el canal para así juntos llegar a esa meta, así que dejen sus likes y compartan, síganme en Twitch para echar desmadre del sabroso y jugar Rankets. Dicho esto, ahora sí comencemos con el video épicamente suculento. Comúnmente la saga de Gears of War posee una historia muy amplia y teorizable, por lo que a nosotros los creadores de contenido nos dan mucho material para crear videos extraordinariamente interesantes. Uno de ellos es este, ya que desde que se reveló el funcionamiento de las vainas dentro de Gears of War 4, se pudo obtener más información tanto del origen de los Swarm como de su transformación, específicamente con las vainas, las cuales son las bases del origen Swarm, comúnmente conocido como el enjambre. Lamentablemente, el proceso dentro de la vaina no se sabía mucho en ese tiempo, por lo que antes de los cómics y del DLC High Buster, solo se sabía que el proceso de transformación comienza desde el punto en el que un ser humano es capturado en el estómago de un raptor, para generar una vaina a base de un líquido viscoso que tiene dentro de él. Estando dentro de la vaina, el sujeto entra en una especie de trance o éxtasis, que lo hace mantenerse en calma en lo que llega el momento de que su cuerpo mute en un Yubi, que al no tener mucha masa muscular y ser por defecto débiles, se caracterizan por atacar normalmente en grupo. Prácticamente los Yubis son como el equivalente a un desgraciado vistos en las primeras entregas de la saga. Dichos Yubis tienen una variante llamada Popper, que son Yubis con granadas incrustadas en el cuerpo por el mismo enjambre, sustituyendo así a los extintos stickers, mismos que una empresa fue capaz de crear en la vida real. Esto que les voy a mostrar, tómenlo con la mayor seriedad posible, ya que es impresionante, dicho esto, con ustedes el primer sticker de la vida real. ¿Qué es eso? Por otro lado, los Yubis tienen la capacidad de arrastrarse a nidos en los cuales se transforman en imagos, o como la comunidad los conoce, los encuerados, mismos que son capaces de usar armas y poseen más fuerza muscular que los Yubis originales. De igual manera, si se quedan más tiempo dentro de la vaina, se convierten en drones. En caso de que la vaina sea abierta antes de tiempo, un Screamer emergerá o solo unos cuantos restos humanos. Específicamente, el Screamer saldrá para soltar un enorme grito que hará estallar cualquier otra vaina en la zona, y así atraer más Yubis. Una curiosidad de esto es que estos Screamers fueron los primeros Yubis que vimos antes de que saliera Gears of War 4 de manera oficial. Esto por medio de un trailer. Todos esos últimos datos fueron los únicos que nos brindaban información sobre las vainas y su funcionamiento en Gears 4. Afortunadamente, para nuestra ansiedad de información, The Coalition sacó a la luz 5 cómics basados en el pelotón Scorpion, que es el encargado de eliminar al enjambre y sus colmenas por medio de un gas obtenido del Wacatus. Si no han ido a ver la historia cronológica de los cómics Hyde Buster, se los dejo en la parte superior derecha en una etiqueta. De igual manera, si quieren checar los cómics por separado, se los dejaré también en la parte superior derecha en una lista de reproducción por medio de una etiqueta. Dentro de esos mismos cómics, se narran eventos extras a los vistos en el DLC. Gracias a estos últimos, podemos obtener más datos sobre el funcionamiento de las colmenas, las cuales te permiten soñar o, por así decirlo, entrar en una ilusión de tu pasado. Y así quedes atrapado en las colmenas hasta convertirte en un Yubi o un Swarm. Esto descubierto gracias a que Mac tiene un sueño mientras estaba dentro de una vaina, específicamente cuando los Swarm atacaron su asentamiento, en el cual Mac pierde a su padre, su esposa y a su hijo. Sí, muy similar a lo que le sucede a Dominic, Suicidios Loco Santiago. Exacto, misma historia pero diferente destino, ya que Mac vive pero no muere. Dejando las cosas sad atrás, no solo Mac tendría ese sueño, sino también Lani y Keegan, uníndose al de Mac y viendo como su aldea era destruida. Todo esto derivado a que las vainas funcionan con un tipo de red neuronal, haciendo que el que esté cerca se conecte entre sí. Específicamente, Hanna denomina a las colmenas como un sistema cuásico central, lo cual significa que es como un cerebro, y al morir ese cerebro, los que están conectados a él igual mueren. Así es, si Mac, Keegan y Lani estuvieran dentro de las vainas mientras se soltaba el virus, ellos igual morirían. No siendo suficiente, en otra misión y en una vaina completamente diferente, Mac nuevamente sueña, esta vez con su hijo, del cual nunca pudo despedirse. Y es por eso que es un sueño que lo atormenta día con día. Lamentablemente, siempre que está en ese sueño, se cumple el tiempo para salir de la vaina, por lo que no puede quedarse más tiempo con su hijo, aunque sea en un sueño. Dejando a Mac atrás, toca el turno de Marcus, el pechugón Phoenix, el cual durante la campaña de Gears of War 4 es capturado por un raptor y posteriormente es llevado a una colmena, por lo que JD, Del y Kate comienzan su travesía para encontrarlo y sacarlo de esa vaina, antes de que se transformen en un gran y poderoso Swarm. Se imaginan a un rey comandando a los Swarms, encarnado por Marcus Phoenix, sería épico. Regresando al tema, Kate, Del y JD salvarían a Marcus, encontrándolo dentro de una colmena prácticamente muerto. Con esta escena, a muchos de nosotros nos bajó la presión y se nos subieron los triglicéridos, ya que pensábamos que era el fin de Marcus, el pechugón Phoenix. Afortunadamente no fue así, ya que momentos después logra respirar y escupir el líquido de la vaina que había tragado. Lo importante aquí no es solo esto, ya que cuando Marcus está repuesto, este último dice que sintió a la gente del asentamiento de Kate, pero que todas murieron, excepto su madre, que obviamente sigue viva, solo que dentro de otra colmena, incluso Marcus sintió a más personas. Tomando en cuenta que las colmenas son un tipo de red neuronal limitada a una pequeña área dentro de esa colmena, ¿cómo sería posible que Marcus haya sentido a la madre de Kate y a otra gente muy lejos de esa zona? La respuesta la tendrán más adelante. Pero mientras hablemos de Kate, específicamente durante los primeros hechos de Gear 5, a los que si nos remontamos descubrimos que Kate no solo se podía vincular con las personas dentro de las vainas, como Marcus y Max, sino también puede controlar a los Swarm, esto a través del estómago de un raptor. Todo esto gracias a que Kate fue capaz de entrar mentalmente en el cuerpo de los distintos Swarm, que ahí estaban, específicamente durante la visita del asentamiento del tío Oscar. Y sé que se preguntarán, ¿por qué Kate logró hacer esto? Pues es fácil, ya que para los que no sabían, en Gear 5 se nos da la respuesta de que Mira es ni más ni menos que abuela de Kate, indicando que reina es su hija, solo que fue separada de Mira al nacer. Y sí, por muy absurdo que se escuche, esta fue la razón por la que comenzó la guerra entre Locus y CGOs. Conociendo estos datos, se confirma que Kate pertenece al linaje de la reina Mira. ¿Y por qué controla a los Swarm? Pues porque los Swarm están hechos a base de los Locus, y es por eso que los puede controlar. La verdadera cuestión aquí es por qué explicar todo esto, pues porque así notamos, tanto Marcus como Mac y Kate interactúan con las vainas y colmenas, como si tuvieran una habilidad especial dentro de ellas. Mac es capaz de crear realidades y sueños con su pasado, y sé que dirán, pero si Lani y Kegan igual lo hicieron. Pero como habré mencionado anteriormente, ellos se unieron al sueño de Mac y no crearon su propio sueño. Si todos pudieran crear sueños o realidades dentro de las colmenas, Kegan hubiera creado una con su pasado Onix y Lani lo hubiera creado con su pasado en donde fue desterrada y encerrada en la cárcel por desobedecer una orden y causar la muerte de su capitán en la brigada Brush. Es por esto que digo que Mac es el único que tiene esa habilidad y capacidad, y no cualquiera. Teniendo en cuenta esto último y conociendo que solo los que pertenecen al linaje de Mira pueden interactuar directamente con el virus Swarm y las colmenas, es claro que Mac pertenece sí o sí al árbol genealógico de la reina Mira. Otra cosa que podría reforzar este dato es una que mencioné en el video enfocado a los easter eggs y teorías del DLC High Buster, que si no han visto se los dejaré en la parte superior derecha en una etiqueta. Dicha curiosidad o dato que les menciono es que en la parte final del DLC hace mucho enfoque al símbolo Locus de la Voltock de Mac, que es un arma hecha por los Locus y no se han preguntado por qué las habilidades principales de Mac pertenecen a la Voltock, esto en la modalidad Escape y Horda. Otra curiosidad es que Mac odia a la CGO, incluso en el DLC se ve como manipula a Kegan para que pelee con Hoffman, disfrutando de este hecho con una cara malvada. ¿Será que Mac está infiltrado en la CGO para al final revelar su plan y regresar con algunos Locus y destruir a la coalición, incluso a los Swarm, que mataron a su familia? Con respecto a Marcus, este último tiene la habilidad de, por así decirlo, localizar a la gente, ya que como recordarán, después de que lo encuentran en la colmena, Marcus menciona que estuvo en su red y que sintió gente que estaba ahí, solo que en otras vainas, incluso menciona que los Locus no murieron, solo que mutaron y por último que sintió a la madre de Kate, pero que no le hicieron lo mismo que a todos, sino algo diferente. Es muy raro que Marcus sepa cosas muy específicas de eso, por lo que significaría que Marcus es más sensible o tiene más percepción de esta conexión al ser algo de la reina Mira, sino porque Marcus sentiría a toda una colmena entera de la gente que habitaba en el asentamiento de Kate, porque sentiría gente más allá de la colmena, que eran personas aún vivas, regada por toda acera. Incluso puede ser que Marcus sintiera a más Locus vivos, ya que en esa misma escena, él menciona que los Locus no murieron, cosa que confirmamos en Gear 5. Lo importante aquí es que aún tengo la idea de que muchos más Locus siguen vivos y que se nos podrían presentar en Gear 6. Digo esto porque si hiciera referencia a los Zoran, no se hubiera llamado por su nombre y no por el nombre del Locus, ¿no creen? Por último, pero no menos importante, hablemos de Kate, a la que ya no le rebotan días, que como ya lo mencioné, es nieta de la reina Mira. En lo personal, nunca me esperé esto, pero desde Gears of War 4 ya se nos daban indicios de esto. Siendo más específicos, la habilidad de Kate es la de controlar tanto a Swarms como a Locus, esto confirmado en el capítulo 2 de Gear 5. De hecho, en esa misma parte, Mira menciona que nació para eso, claramente refiriéndose a que Kate nació para ser reina de los Locus o incluso de los Swarms. Ya que Mira igual lo fue, reina de su madre lo está haciendo con los Swarms y Kate no sé si vaya a revivir algunos Locus en Gear 6 y se convierte en su reina para liderarlos en contra del enjambre y así derrotarlos para siempre. Conociendo todos estos datos e información de Kate, Mac y Marcus, es notorio y claro que los tres tienen habilidades y capacidades similares, tanto con el virus Swarms como con las vainas. De manera general, Kate ve y siente a la reina Mira, a su madre, y puede controlar a los Swarms, con tan solo conectarse con un raptor o vaina, mismas con las que Mac interactuó, solo que creando sueños y realidades ficticias, relacionadas con la destrucción de su asentamiento y muerte de su familia. Y Marcus es capaz de sentir a todo aquel aldeano, persona o cosa que esté conectado a las colmenas, haciendo más fuerte el vínculo en él. Crea es que todos ellos son pertenecientes al linaje y árbol genealógico de la reina Mira. La cuestión aquí es que rama ocupan en el árbol genealógico de Mira. Si recordamos, hace tiempo se hizo una teoría de que Marcus era hijo de la reina Mira, y pues creo que ahora no suena tan descabellado que digamos. Like si quieres un video enfocado a esa teoría de que Marcus es hijo de la reina Mira. Sin más que mencionar, espero que el video les haya gustado, los haya entretenido y les haya sacado mínimo una sonrisa. Si así fue, apoyarían mucho compartiéndolo en cualquiera de sus redes sociales. Dejen sus likes y sus comentarios. Suscríbanse si aún no lo están y activen la campanita para no perderse ningún contenido. Sigan mis redes sociales para no perderse ningún tipo de noticia, incluyendo cada cuánto hago stream, los cuales realizo en Twitch para que vayan y me regalen un follow ricolino. Síganme en cualquiera de mis redes sociales que estarán en la descripción. Recuerden apoyarme como creador de contenido en Fortnite con el código TEDADYoutube. Esto no les hará conseguir el amor de su crush, pero sí mi eterno agradecimiento. Ahora sí, yo aquí me despido. Les mando saludos, besos, abrazos, arrimones y apapachos. Cuídense y que estén como siempre extremadamente de rechupete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!